Pudo entrenar ya normalmente el Chapo, es el primer entrenamiento, después de más de 20 días de parate. Osby todavía tiene para unos días más. Omar, lógicamente, está agarrando forma futbolística porque también estuvo parado más de 20 días. Así que de a poco se van reincorporando todos para la última etapa del torneo. Sí, y el viernes Fidel, o sea que estaríamos completos ya el día viernes. Así que vamos a aprovechar los días que nos quedan para poder trabajar y creo que va a ser un partido duro. Como todos los partidos de la liga ofrecen distintos niveles de complejidad. Querétaro tiene buen juego aéreo, es un equipo ordenado, compacto defensivamente y que lo está haciendo muy bien en los últimos partidos. Así que va a ser un partido duro en casa. Imagino un partido con espacios que va a haber que trabajarlos para encontrarlos y tratar de no descuidarnos las espaldas para no ser contragolpeados. Y tampoco de cometer infracciones cerca del área porque tienen una buena pelota parada. Bueno, en realidad, lógicamente, alguno va a volver triste. Eso está claro. Un mundial es cada cuatro años y esta oportunidad se vuelve a dar de esa forma. Pero bueno, tengo profesionales que son muy conscientes de que es un juego, que puede pasar esto. Y que el club también es muy importante porque si ellos acceden a un lugar en las elecciones, por lo que hacen en sus clubes. Así que tendrán que seguir batallando y prepararse ya para el año que viene. Que seguramente va a haber alguna fecha de las eliminatorias para el próximo mundial. Y lamentablemente esto es así. Así que habrá que contenerlos y apoyarlos para que no decaigan. Y sepan que estamos en el último tramo también del campeonato. Y que hay que hacer el esfuerzo ahora para tratar de llegar a lo más alto posible.